El mercado hipotecario de México espera para el próximo año un aumento de medio punto porcentual en las tasas de interés, por lo que el cierre de 2015 debe de aprovecharse para adquirir bienes raíces con créditos bancarios que aseguren todavía tasas fijas del 8 al 9 por ciento, afirmó Alejandro Barba, presidente del comité organizador de la Expo Casas y Terrenos, al anunciar la realización de esta exposición, que reunirá a 100 desarrollos inmobiliarios en la Expo Guadalajara el 19 y 20 de septiembre, Alejandro Barba refirió que las decisiones que Estados Unidos tome respecto a sus tasas de interés tienen un impacto mínimo en el mercado hipotecario mexicano. Sin embargo, reconoció que en lo que resta del año se tendrán mejores condiciones para comprar una vivienda que en 2016. Lo que dicen es que tampoco va a ser una cosa del otro mundo, que lo que pudiera esperarse no antes de diciembre, o sea, para el año próximo, pudiera ser alrededor de medio punto o algo. Las tasas con las que se está trabajando el crédito hipotecario en México en este momento realmente son las más bajas. Yo les decía, yo tengo 40 años en la vida profesional y no había visto nunca unas tasas en el rango que están ahorita. El organizador de casas y terrenos afirmó que las operaciones de compra y venta de bienes raíces no se han contraído a pesar de la inestabilidad económica a nivel mundial. La compra de vivienda de interés social tampoco ha decrecido, aseguró Laura González, coordinadora de control de gestión de la delegación Jalisco del Infonavit, quien indicó que pretenden colocar 48.500 créditos este año en el estado y que en nueve meses han alcanzado el 77% de la meta. Traemos una buena tendencia de colocación, entonces creemos que podremos estar cumpliendo la meta que se dio a Jalisco y si todavía hay más demanda de créditos, tenemos la capacidad financiera para hacer frente al número de créditos. Nuestros derechohabientes siguen buscando su vivienda. Recordemos que ya todos nuestros créditos están en pesos, entonces esto ha dado mucha certidumbre a nuestros derechohabientes. En expocasas y terrenos se podrán encontrar opciones desde 250.000 a 4 millones de pesos. De acuerdo a estadísticas de ediciones pasadas, el 56% de los clientes opta por la compra de una vivienda de 300.000 a 1 millón de pesos, el 48% lo hace con crédito de Infonavit y el 28% con crédito hipotecario. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Georgina García Solís.